No quiero que involucren mi nombre. No quiero que sospechen de mi naviera. No te preocupes, no va a pasar. ¿Dónde está el cadáver? Señora, el señor Iván no está muerto. Mariana. Mariana, ayúdame. Ay, Iván. Ven conmigo, Federico. Bátalo. Mariana, por favor, no lo hagas. No, ¿sabes qué? Dame, dame, dame eso. Adiós, Iván. Tienes tres días para detener a Eduardo con la investigación que mandó hacer en mi contra. Si no, tu hijo va a pasar a mejor vida. Remátalo. Que todas las vidas que le quedan se le acaben de una buena vez. ¿Qué tienes sorprendida, Raquel? Acabas de matar al hombre que amabas. ¿Sí? Y lo amaba con toda el alma. ¿Por qué te tienes que meter con mi hijo? Nunca en mi vida he perdonado a los traidores. Que eso te sirva para conocerme. Si fui capaz de esto, a ti te puede ir mucho peor si me traicionas. Hasta aquí llegaste, Iván. Hasta aquí llegaron tus abusos y tus amenazas. ¿Cómo puedes ser capaz de pedirme que exponga a una niña, a mi hija, a una cosa así, Iván? Yo puedo pedirte lo que quiera. Especialmente desde que ayudaste a este imbécil a escapar. ¿Qué pasa si digo que no? Tu vida me pertenece. Por tanto, tu hija también. No. ¿Vas a llevar a esa niña te guste o no? Voy a hablar con Raquel. Vamos a hablar con Raquel. Y no va a permitir... ¡Tú no vas a hablar con nadie! No te voy a extrañar. ¡Gracias!